Yo quiero cantarte esta noche A la luna de la luna Mis canciones de amor que me nacen Del alma por ti Que se piedra la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Por lenguaje tranquila y sencilla Gritaré de lo que te amo yo Ven entrar hasta el fondo de tu alma Robar tu corazón Eso es lo que quiero yo De entregarte esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Que si mal mereces tú Amor de mis amores Y suena la línea de la ciudad Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Mil frases de amor al oído Eso es lo que te daré Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Amor de mis amores 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 Amor de mis amores